Después de mí Quiero saber qué va a pasar Si dejo libre este lugar Si libre estás no es porque quiera yo Te has convertido en fría rutina Lo siento tu amor Quiero verte otra vez Y olvidarnos del pasado Voy a fundir ese hielo Que la rutina ha formado Y tú, tú, tú qué piensas hacer Si sé que me puedes querer Más de lo que me has amado Y tú, tú, tú qué piensas hacer Me hago la misma pregunta Después de mí ¿Qué vas a hacer? Quiero verte otra vez Y olvidarnos del pasado Voy a fundir ese hielo Que la rutina ha formado Y tú, tú, tú qué piensas hacer Si sé que me puedes querer Más de lo que me has amado Y tú, 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 tú qué piensas hacer Me hago la misma pregunta Después de mí ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video.